Hande Erssel, elegida mejor actriz global del año en los GNAs con votos de 56 países. La protagonista del Office in the Air ha resultado ganadora por encima de nombres como Scarlett Johansson y Emily Blunt. Hande Erssel es la mejor actriz global del año para los Global Nubia Awards, GNAs, los premios de la revista Nubia que fueron entregados el 14 de noviembre. La protagonista del Office in the Air resultó ganadora gracias a los votos de la gente que fueron recogidos en 56 países diferentes, entre los que se incluye Italia, Brasil, Turquía o Rusia. ¿Qué es la actriz de la actriz? Los seguidores convirtieron el episodio en el más tuiteado de la historia, colocándose por encima de Juego de Tronos. Erssel se ha hecho con el puesto imponiéndose a nombres tan valorados como Emily Blunt, Yangel Crude, Phoebe Dinebor, los Bridgerton, o Scarlett Johansson, viuda negra. También ha ganado por encima de compañeras de la industria turca, como el Sin Sangu, protagonista de Te alquilo mi amor. La categoría Mejor Actriz Global del Año reconoce y celebra las mejores actrices y más influyentes de todo el mundo en 2021. La intérprete. Ella tiene experiencia en esto de los premios. Suele aparecer o solía en los Turkey Youth Awards y es una conocida de los Pantene Golden Butterfly Awards, donde es nominada frecuentemente como Mejor Actriz pero también con sus compañeros de reparto, como ocurrió con Tolga Saritas en Gunes in Kislario con Kerem Bursin en Love is in there. Ahora se encuentra en un periodo de reflexión. Tras finalizar la grabación de Love is in there, la serie que le ha catapultado a la fama internacional, ha entrado en una fase de preparación, más que de acción. Si lo que dicen los medios turcos es cierto, Ersel se trasladará a Estados Unidos para ampliar su formación como intérprete y practicar su inglés.